Bueno, bueno, feliz cumple, va, aterzado, un poquito aterzado porque nos olvidamos de su regalo ese día y vos nos trajiste esta manera del príncipe de Clash Royale, así, así que bueno, que la disfruten Hoy nada más le podés dar like al video, no, o la podés tener hoy, aunque imagina mañana la podés tocar, ponértela ¡Todo! ¿Entendido? ¿Puedo ver? Acá tengo el dedo Así, Juan, ¿no?